Cuentos para dormir. Había una vez un viejo granjero llamado Juan, quien había dedicado toda su vida al trabajo en su granja. Desde muy joven, había labrado la tierra y cuidado de los animales con amor y dedicación. Todo ello con el propósito de asegurarse de que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. Juan siempre soñó con que sus hijos siguieran sus pasos y amaran la granja tanto como él. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. A medida que crecían, sus hijos se alejaron de la vida en el campo y buscaron caminos diferentes en la ciudad. Abandonaron la granja y los sueños de su padre, dejándolo completamente solo con una enorme extensión de tierra. El corazón de Juan se llenó de tristeza y desesperanza. No solo extrañaba a sus hijos, sino que también se enfrentaba a la inmensa tarea de mantener la granja por sí solo. A pesar de su avanzada edad, seguía trabajando incansablemente para alimentar a todo el pueblo, pero las tareas se acumulaban y su cuerpo no podía hacer frente a tanto esfuerzo. El granjero decidió buscar empleados para que lo ayudaran, pero se encontró con una gran desilusión. Nadie quería trabajar en una granja, preferían otros trabajos más cómodos y menos agotadores, incluso si eso significaba pasar hambre. El espíritu solidario y el amor por la tierra y los animales parecían haberse perdido en aquel lugar. Una tarde, mientras reflexionaba sobre su difícil situación, Juan habló consigo mismo en voz alta, expresando su deseo de tener empleados tan trabajadores como las hormigas. Sabía que era solo un sueño, pues las hormigas eran criaturas pequeñas e indefensas, incapaces de asumir las labores de la granja. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa para el viejo granjero. Esa noche, mientras Juan dormía, un fuerte viento penetró por la ventana del granero, derribando varios frascos de abono para las plantas. Los líquidos se mezclaron y cayeron sobre un hormiguero que se encontraba cerca. Las hormigas quedaron empapadas por esta extraña sustancia y, de repente, comenzaron a crecer hasta alcanzar el tamaño de un ser humano. El granjero, al despertar y ver aquella asombrosa escena, no podía creer lo que estaba presenciando. Las hormigas, ahora gigantes, se acercaron a él y le dijeron, hemos escuchado tu deseo, granjero Juan, y hemos venido a cumplirlo. Estamos listas para ayudarte a salvar la granja y alimentar a las familias del pueblo. Las hormigas, llenas de entusiasmo y determinación, se pusieron manos a la obra. Cultivaron los campos con rapidez y eficiencia. Recolectaron y almacenaron los alimentos necesarios para sobrevivir. El granjero, emocionado y agradecido, se unió a ellas en esta labor titánica. Sin embargo, algo inesperado sucedió. El clima comenzó a cambiar de manera drástica y repentina. Una gran tormenta de hielo se desató sobre la región, destruyendo todo a su paso. Los cultivos fueron arrasados y las construcciones de la granja quedaron reducidas a escombros. La gente del pueblo, que había menospreciado el arduo trabajo del granjero y había rechazado su necesidad de ayuda, se vio sumida en el caos y la desesperación al no tener alimentos ni refugio. Sin embargo, las hormigas y el granjero fueron los únicos que lograron pasar la prueba de la tormenta. Gracias a la sabiduría y preparación de las hormigas, habían guardado provisiones y construido refugios subterráneos para protegerse de los embates del clima adverso. Su trabajo duro y previsor les permitió sobrevivir. Cuando los hijos del granjero y las personas del pueblo, que antes habían sido indiferentes e irresponsables, se vieron enfrentados a la escasez y el hambre, se arrepintieron de sus acciones. El dolor de la necesidad y el vacío en sus estómagos los llevó a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Desesperados y sin tener a dónde acudir, los hijos del granjero regresaron a la granja, llenos de remordimiento y tristeza por haber abandonado a su padre en momentos difíciles. Sin embargo, se sorprendieron al encontrar al granjero esperándolos con los brazos abiertos. El viejo granjero, con lágrimas en los ojos, les dijo, ustedes son mis hijos y siempre lo serán. Todo lo que he trabajado y todo lo que tengo es para ustedes, sin importar lo que haya pasado. Los hijos, abrumados por el amor y la generosidad de su padre, se arrepintieron profundamente y se reconciliaron con él en ese momento. Las hormigas, que habían presenciado todo el proceso, estaban felices de ver al granjero reunido con sus hijos. Conmovidas por el amor y la lección de humildad que había ocurrido, abrieron las puertas de la granja y comenzaron a alimentar a todo el pueblo. Era su manera de demostrar que el trabajo duro tiene su recompensa y que la solidaridad y la responsabilidad son valores fundamentales en la vida. La granja volvió a florecer con la ayuda de todos. Los hijos del granjero aprendieron la importancia del trabajo en equipo, del respeto hacia la tierra y los animales y del amor incondicional de un padre. La comunidad, agradecida por el esfuerzo del granjero y las hormigas, aprendió a valorar y apreciar la labor de aquellos que trabajan incansablemente para alimentarlos. Así, el cuento del viejo granjero, sus hijos y las hormigas, se convirtió en una historia de amor, reconciliación y aprendizaje. Enseñó a todos que el trabajo duro, la humildad y la generosidad pueden superar los tiempos difíciles y unir a las personas en pos de un bien común. Y desde aquel día, la granja del granjero y las hormigas fueron símbolos vivos de esperanza y prosperidad en aquel pueblo. Cuentos con amor, por Raymond Quiñones.